Todos tus fanáticos ya están contentos, dueños de la Champions del 2018 Y en la final nos comemos al Liverpool Y estoy seguro que Ronaldo si se pone fácil Y le hace lo mismo que le hizo al Bayern Que le metió a Tri Si no gana, se me va la vida si no gana Vuelvemos la Champions si no gana Tú eres el mejor y tú si puedes, tú si puedes Si no gana, se me va la vida si no gana Vuelvemos la Champions si no gana Tú eres el mejor y tú si puedes, tú si puedes Pa' no doy un huevo tienen que matarme Pa' dejar de ser merengue tienen que matarme Tú me dices lo que yo necesitaba Ser el number one de tus fanaticas Pa' no doy un huevo tienen que matarme Pa' dejar de ser merengue tienen que matarme Tú me dices lo que yo necesitaba Ser el number one de tus fanaticas